Chuchapon Esto se va para los magníficos de la cumbia Los jefes de los éxitos Los dragos de China, los jefes de la cumbia Toma la valla El famoso inquieto Vázquez Y su pequeño Brian El Rosel Luchersi Toma El New Jersey Toma la baila Ramiro Flores Publicidades Chitos El líder de la cumbia El Maico Luchersi René y Miguel Ángel Sonido Discomóvil Azteca Alguanta Alguanta ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Gózala! Eduardo y César Gutiérrez El Magnífico Sonido Rojimero El Minchetti De un éxito más Del Internacional Rojas, Rojas, Rojas Memo Beats Sonido Tsunami ¡Jujube! Teo de nuevo ¿Everdad? Teo de nuevo Pueba Teo de nuevo Teo de nuevo Teo de nuevo El Atlántido Vuelo Gracias por ver el video.